... Volvemos de este corte publicitario nuevamente a nuestra sección de Pueblo Abierto y ya me encuentro con el líder de la oposición socialista en Villamartín, Diego López, bienvenido. Bien hallado. Vamos a empezar, si te parece, hablando, como comencé con Miguel Carrero, sobre la situación del COVID-19, sobre cómo ha afectado a la localidad de Villamartín. Sabemos que han habido algunos casos que se han registrado que han sido positivos. Vamos a comentarlo. Vosotros como oposición, desde el minuto uno, habéis estado, digámoslo de esta forma, codo con codo, con el equipo de gobierno, inmersos, proponiendo propuestas y todo para y por la ciudadanía. ¿No es así? Pues sí, Marina. Mira, principalmente, bueno, en primer lugar me gustaría trasladar un mensaje de ánimo a todas esas familias y personas, sobre todo, que han sido afectadas por esta enfermedad, ¿no? Que desgraciadamente, pues, es una pandemia a nivel mundial en el que ningún pueblo nos hemos… o casi ningún pueblo, algunos sí, afortunadamente, y además la sierra tenemos varios ejemplos de ellos, pero que muy poco nos hemos librado de ella. No obstante, sí que es verdad que en Villamartín creemos que hemos sido muy responsables en todas las medidas que ha ido tomando el Gobierno central, principalmente cuando cogió el mando para frenar esta pandemia, y creemos que los ciudadanos de Villamartín, pues, sí que es verdad que han sido muy responsables. Como los ciudadanos de Villamartín han sido muy responsables, creíamos que la política o los políticos de Villamartín también teníamos que ser responsables con esa ciudadanía. Y respondimos al minuto cero hacia el equipo de Gobierno, en este caso a Andalucía por sí, al alcalde Juan Luis Morales, que también tuvo un acercamiento tanto hacia el grupo de Izquierda Unida Adelante Villamartín como hacia el Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, intentamos aparcar un poco las diferencias políticas para trabajar en un marco común que, principalmente, lo que venía a intentar conseguir era, principalmente, pues, tener unos criterios concretos o barajar unas circunstancias concretas que mejoraran o frenaran esa propagación del virus en nuestro pueblo. Sí que es verdad que ha habido unos cuantos casos en Villamartín. También es cierto que nosotros tenemos un hospital, que el Hospital Comarcal de la Sierra de Cádiz se encuentra en Villamartín y sí que ahí se han registrado casos de COVID, pero también creemos que los sanitarios, muchos de ellos que son locales, pues, han hecho una labor encomiable. También queremos agradecer, pues, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos los colectivos sociales que se han volcado, cada uno en el ámbito en el que trabajan, para, principalmente, también poner esas herramientas al favor de la ciudadanía. Creemos que, si entre todos hemos puesto nuestro pequeño grano de arena, quizás los resultados que se han dado, positivo en este caso, porque no ha sido uno de los municipios en los que más casos se hayan registrado, pues, creemos que es fruto, precisamente, de ese consenso. Actualmente, ¿la localidad no cuenta con ningún caso positivo por COVID? Que yo tenga constancia, no. Vamos, además, también es verdad que mantenemos una relación fluida con el alcalde y, normalmente, cuando ha habido, así, algún caso concreto o que hemos considerado que podía ser perjudicial para el resto de la ciudadanía, lo hemos identificado y hemos hablado sobre el tema y, actualmente, no existe ningún caso que tengamos constancia. Vamos a hablar, concretamente, de esas propuestas que habéis, pues, enviado constantemente a la oposición. ¿Cuáles han sido? Pues, mira, nosotros nos hemos querido central muy especialmente, sobre todo, en la protección, en primer lugar, de los trabajadores municipales. Es verdad que la primera semana hubo un poco de incertidumbres porque los primeros días, claro, yo entiendo que todo esto también nos sobrevino de una manera muy rápida y sí que es verdad que en esos primeros días criticamos un poco que esa gestión no había sido todo lo rápida que hubiésemos querido. Pero es verdad que, bueno, que se solventaron las cosas con relativa rapidez y eso es algo que agradecemos porque creíamos que, además, la institución municipal, en este caso el ayuntamiento, tenía que dar ejemplo al resto de la ciudadanía con ese tipo de cuestiones, con la cuestión de protegernos, ¿no?, de protegernos ante el COVID. Nuestras propuestas, principalmente, pues, han ido enfocadas a la protección de las personas más vulnerables o los alumnos más vulnerables, porque entendíamos también que con ese corte que ha habido en el curso escolar, pues, había muchas familias que no tenían ese acceso a la tecnología, principalmente se han seguido las clases por videoconferencia o por un tratamiento tecnológico puramente entre el alumnado y el profesorado. Entonces, sí que queríamos que el ayuntamiento identificara cuáles eran esas familias que no podían tener ese acceso de una manera normalizada y que se solventara porque lo veíamos absolutamente necesario. Por supuesto que todos aquellos impuestos municipales que fueran susceptibles de ser prorrogados en el tiempo o prorrateados para que las familias tuvieran más capacidad, en este caso, de afrontar los pagos que se hicieran. Y después también en el tejido empresarial y hostelero municipal, que, hombre, que es un tejido que además genera bastante empleo en el municipio, pues sí que creíamos que una vez que se desconfinara y que pasara todo este estado de alerta, pues que tuvieran una circunstancia favorable en cuanto al desarrollo de su actividad económica, porque entendíamos también que todo el esfuerzo que habían hecho durante el estado de alarma, pues se tenía que ver recompensado de alguna forma. Y, sobre todo, la cobertura, ya te digo, como te he dicho en principio, Marina, de las familias más vulnerables del municipio. Eso es lo que más nos preocupa, que haya personas que no pasen necesidades. Y en eso creo que el ayuntamiento tiene que poner todas las herramientas que tiene a su disposición para conseguirlo. Vosotros, como oposición, habéis estado utilizando constantemente las redes sociales. ¿Podemos decir que las redes han sido vuestras grandes aliadas durante esta etapa de la pandemia? Ya que muchos vecinos de la localidad de Villamartín, que nos estén viendo, se han enterado de vuestras medidas a través de ellas. Pues sí, mira, nosotros la verdad que de una manera responsable, lógicamente, y aparte el propio partido a todos los niveles, desde el nivel federal, pues nos prohibió, si se puede decir esa palabra, que utilizáramos las casas del pueblo, nuestras sedes, porque, lógicamente, en un confinamiento, pues nosotros, como ya bien decía antes, tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía, que para eso somos sus representantes en cada una de las cámaras, en este caso en la local de Villamartín, en el ayuntamiento. Y en ese sentido, pues sí que es verdad, Marina, que no solamente las redes sociales, sino también los medios de comunicación. Yo desde aquí quiero agradeceros a Canal Sierra de Cádiz, pues la voz y la cobertura que nos habéis dado durante todas estas semanas, porque le hemos podido trasladar semanalmente a nuestros vecinos cuál ha sido la actividad que nosotros hemos implementado para intentar paliar los efectos del COVID-19. En este sentido, sí, las redes han sido una absoluta aliada. Yo creo que, además, mucha gente se ha enganchado a las redes sociales, en el buen sentido de la palabra, para conocer la realidad política de su municipio. Y nosotros, hombre, también entendíamos que la transparencia para nosotros es algo fundamental y que, además, lo llevo a gala desde el mismísimo programa electoral que hice el año pasado y es uno de los compromisos que yo tengo con la ciudadanía de Villamartín, con los villamartinenses y la transparencia y el dar toda la información que desde el partido parte para ese beneficio común. Quería preguntarte también cuál crees que ha sido, a lo mejor, un fallo o en la gestión del equipo de gobierno durante esta crisis sanitaria. ¿Qué cosas, quizás, no estáis tan de acuerdo con ellos? Pues mira, yo no entiendo la lealtad como una sumisión. La lealtad no va implícita en que tú no puedas criticar la gestión del gobierno. Bueno, y lógicamente desde el Partido Socialista somos leales, pero también somos críticos con la parte que no consideramos oportuna o que consideramos que no se ha solventado de la mejor manera. Pues dentro de la crisis sanitaria nosotros creemos que el equipo de gobierno todavía no ha entendido que ha habido una parte muy fundamental que creemos que hay que sacar de positivo en este caso y es que si la naturaleza nos ha demostrado que durante el confinamiento ha resurgido y ciertamente ha habido una mejoría del aire, de la calidad del aire, de la calidad de los campos, incluso ha habido animales salvajes que han ido a los propios núcleos urbanos, pues que entendamos que la política medioambiental es fundamental y es una política que creemos que en la que flaquea absolutamente el equipo de gobierno municipal, incluso, bueno, en las nuevas obras que se van haciendo en el municipio, incluso hasta después del COVID o la que se van a iniciar, pues se va a volver a eliminar Zona Verde o Arboleda de Villamartín, que creemos que eso es una verdadera atrocidad. Entonces creemos que tenemos que aprender, tenemos que aprender de esas circunstancias. Y después, la defensa absoluta de los servicios públicos. El alcalde de Villamartín, pues bueno, desde hace varios años tiene una afrenta personal con el servicio de ayuda a domicilio, de la ley de dependencia, y yo creo que las propias trabajadoras de ese servicio han demostrado que sin su trabajo y que sin el tesón que ellas ponen en su trabajo del día a día, en un servicio absolutamente público y de calidad en nuestro municipio, pues probablemente muchas personas que reciben ese servicio, pues no hubieran tenido ese gran servicio de calidad que están recibiendo y que reciben. Incluso poniendo en riesgo, pues su propia integridad de salud, porque quizás, bueno, no solamente los usuarios, sino ellas mismas, también han estado expuestas. Creemos que el equipo de gobierno y en este caso el señor alcalde, Juan Luis Morales, debería de reflexionar sobre este servicio y recular en ese intento que tiene de ceder esto a una empresa, o sea, a la gestión de una empresa privada, porque creemos que va a ir en detrimento del propio servicio y por supuesto de los usuarios que al final es lo que más nos preocupan. Vamos a cambiar, si te parece un poco de tercio, Diego, porque esta pandemia ha venido justamente en vuestro primer año como oposición, también el primer año pues del equipo de gobierno. Vamos a hacer balance de vosotros. ¿Cómo ha sido? Vamos a hacer una valoración. ¿Cómo ha sido vuestro primer año? Pues mira, yo siempre creo que desde la política tenemos que destacar lo positivo y lo negativo. en la balanza de lo que ha significado la aportación del Partido Socialista de Villamartín o del Grupo Municipal Socialista, del cual también soy portavoz en el ayuntamiento, a la ciudadanía de Villamartín pues es seguir exactamente con todos los preceptos en los que nos comprometimos con los villamartinenses en ese programa electoral que presentamos en mayo del año 2019. Independientemente del sitio donde los ciudadanos que pongan, ya sea en el gobierno o en la oposición, creemos que nuestra responsabilidad es seguir ese programa electoral que le habíamos prometido a los vecinos. Porque si tenemos seis concejales y han considerado los vecinos de la localidad que nosotros seamos la voz de la oposición o la principal voz de la oposición, pues creemos que nosotros tenemos que hacer valer ese programa electoral. Por lo cual ha sido nuestro empeño principalmente implementar todas esas medidas sociales. Nosotros además creemos siempre que desde la responsabilidad política no debemos de caer o tenemos que intentar alejarnos de caer en falacias y en el itumajo o muchas veces en el ayer dije pero hoy digo porque al final eso los ciudadanos no lo entienden. Hemos recibido alguna crítica porque es cierto que de manera sorpresiva para algunos pues nosotros apoyamos el presupuesto municipal sin haber llegado ni siquiera a un consenso con el equipo municipal. Yo quiero explicar a la ciudadanía que en el ayuntamiento de Villamartín las cuentas están prácticamente secuestradas por el Ministerio de Hacienda porque nosotros tenemos un plan de ajuste entonces tenemos muy poco margen o muy poca horquilla para lo que es la inversión es decir las partidas de inversión. En nuestro programa electoral como una de las medidas estrellas que nosotros llevábamos era poner en marcha el centro de Alzheimer de Villamartín es un centro que la estructura está hecha pero que lleva más de nueve años sin tocarse el proyecto y creemos que es fundamental que Villamartín cuente con ese servicio no solamente porque en Villamartín opere una de las grandes asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer sino porque además creemos que es otro campo más para implementar los servicios que Villamartín pueda dar a la propia comarca como un pueblo de servicios que nos erigimos dentro de nuestro campo de acción en este caso que es la comarca de la Sierra de Cádiz y en el presupuesto había una partida dedicada a esa inversión entonces nosotros no podíamos dar la espalda a una de nuestras grandes bazas que habíamos prometido en nuestro programa electoral y que además si hubiésemos llegado a lo bueno estoy casi seguro que hubiera sido una de las primeras medidas que habíamos tomado entonces el balance con el COVID-19 que a partir del mes de marzo pues se nos presenta casi a la mitad del año electoral bueno electoral no en este caso de nueva legislatura pues bueno lo que hemos hecho es implementar con todos estos programas y todas estas propuestas a favor de las personas más desfavorecidas de los empresarios locales de la asociación de la asociación Inmon Villa Martín y de esos agentes sociales para que desarrollen su actividad con el máximo esplendor y más o menos creo que ha sido un balance positivo el que saco de este primer año de gestión y de cara al futuro ¿qué frentes pretendéis abrir? Pues mira básicamente seguir con los mismos que estamos porque en Villa Martín desgraciadamente pues sigue habiendo un gran porcentaje de paro aunque es cierto que nuestro municipio es un municipio eminentemente agrícola y ganadero aunque también el sector servicio tiene una una baza muy importante en la empleabilidad local pues creemos también que es muy fundamental que nosotros de las herramientas que tengamos pues exijamos a otras administraciones que esa agricultura y esa ganadería pues se conviertan en uno de los grandes motores fundamentales de Villa Martín porque además tenemos más de 200 hectáreas de regadío tenemos un tenemos una comunidad de regantes muy importante y una serie de cultivos pues que lógicamente en Villa Martín representan una gran parte de la riqueza o una gran parte del dinero que se genera en las familias villamartinenses entonces seguir trabajando en ese campo porque lo creemos fundamental en la defensa de los servicios públicos por supuesto porque creemos que es vamos es principal que protejamos por ejemplo el servicio de la ley de dependencia por supuesto el educativo que todas las familias de Villa Martín independientemente de la capacidad económica que tengan pues que los alumnos de Villa Martín todos reciban la misma educación y tengan las mismas herramientas para poder tener las mismas oportunidades porque al final la educación es la base fundamental de una sociedad sin una educación libre una educación clara una educación pública de calidad y universal pues probablemente no avancemos como Estado ni como municipio ni como comunidad ni como sociedad en general entonces vamos a seguir en eso en la defensa de los servicios públicos en la defensa de todas esas tropelías que creemos que el gobierno municipal comete en cuestiones como esa no defensa del servicio de la ley de dependencia o las atrocidades que también creemos que cometen con el patrimonio verde y medioambiental de Villa Martín pues sobre esa línea pues seguiremos incidiendo y seguiremos trabajando también quería comentar contigo Diego otro tema donde el partido socialista y en concreto pues el partido socialista de muchos municipios de la serenidad gaditana se han mostrado disconformes y es con el plan aire nuevo plan de empleo impulsado por la Junta de Andalucía tengo aquí los datos en concreto en Villa Martín han sido si no me equivoco 336.500 euros los que este año habéis recibido a través de este plan pero en años anteriores concretamente en 2018 fueron 529.300 euros es decir 192.000 euros menos esto quiero que lo comentemos porque también en tus redes sociales te han mostrado muy reivindicativo con ellos no es así hombre es que creemos que ahí es donde la Junta de Andalucía de las tres derechas ha dilapidado realmente para lo que ello significa el municipalismo y en este caso no solamente reivindicar la merma que ha tenido en ese plan de empleo que no es un plan nuevo que tampoco lo pueden vender como un plan extraordinario que es lo que ha intentado el presidente Moreno Bonilla no es un plan extraordinario en tanto que en noviembre diciembre del año pasado cuando se aprueban los presupuestos de 2020 ya estaban presupuestados y no creo yo que tuviera el presidente una bola de cristal para saber que en marzo iba a haber una pandemia sanitaria y ya venían mermados desde el principio entonces no podemos no podemos consentirle al gobierno de la Junta de Andalucía que ataque de esa manera a los alcaldes y alcaldesas y ahí ya me voy a poner hasta en el punto de vista del alcalde de mi municipio porque yo entiendo que cuando a ti te llega 192.000 euros menos para intentar frenar la desescalada que ha habido en el ámbito laboral pues hombre es un mazazo que se le está dando a todos y cada uno de los ayuntamientos 192.000 euros en Villamartín supone una gran suma de dinero es que perder casi el 30% de la última partida que en 2018 dieron los anteriores gobiernos socialistas que tengo que recordar que en los últimos cinco años hubo tres programas es decir que este plan aire no es un programa nuevo es un programa que han reinventado un nombre y que además lo han mermado y además el presidente intenta sacar pecho de manera mediática con este tema entonces nosotros en ese sentido creemos que no solamente es una merma en la cuantía sino que es que además lleva contemplado que como las personas que sean contratadas tienen que tener un salario de la misma categoría que cualquier funcionario o trabajador municipal de la categoría en la que se contrata la Junta de Andalucía lo que hace es que en cada una de esas categorías establece un máximo de subvencionables entonces los ayuntamientos van a tener que hacer frente a la parte proporcional que resta de esas subvencionables por lo cual si Villamartín recibe 336.000 euros y va a tener que aportar con recursos propios otros 336.000 euros nosotros con un plan de ajuste te puedo asegurar Marina que probablemente el alcance de Villamartín tenga que renunciar a ese plan y creemos que eso va en detrimento absoluto de la población de Villamartín de los villamartinenses y de lógicamente de los recursos que las otras administraciones o que las administraciones superiores deben de poner a disposición de los ayuntamientos todo esto traducido en pocas plazas para trabajar ¿no es así? claro es que esos 192.000 euros no solo merma en la capacidad de contratación que tiene el ayuntamiento para con ese plan sino que es que además grava a las propias arcas municipales teniendo un plan de ajuste que ya digo que en Villamartín pues lógicamente tenemos que cumplir con las tareas que nos impone el Ministerio de Hacienda creemos que en este sentido tiene más sentido redundando en la palabra que los planes se implementen o que se justifiquen como por ejemplo se hacen los planes de empleo en la Diputación de Cádiz que lo que hace la Diputación es trasladar el plan o el programa concreto al ayuntamiento la cuantía que le corresponda y el ayuntamiento dispone de esa cuantía al 100% para cubrir todos los gastos que le ocasione esa contratación y lo único que tiene que hacer es una vez que el programa finaliza justificarla entonces creemos que esa es la medida o que esa es la herramienta perfecta que un ayuntamiento tiene para poder hacer frente a este tipo de programa vosotros ya le habéis trasladado a la Junta de Andalucía pues vuestro desacuerdo ¿habéis recibido ya noticias suyas? nosotros queremos vámonos en el caso concreto de Villamartín tengo que decirte Marina que desconozco si el alcalde se ha puesto en contacto directo a través de una carta oficial por parte de alcaldía hacia la presidencia de la Junta exigiendo explicaciones lo que sí te puedo asegurar es que en el pleno en el próximo pleno ordinario que vamos a tener en Villamartín probablemente ahora a final del mes de julio el grupo socialista va a presentar una moción al respecto por lo cual llegará llegará a esa moción vamos que no lo hemos hecho antes porque en el último pleno que tuvimos en el mes de mayo pues todavía el plan aire no había salido por lo cual no pudimos trasladar esa cuestión entonces cuando nosotros traslademos entiendo que se va a aprobar por unanimidad yo lo quiero entender de esa manera porque además es algo que nos afecta al conjunto de Villamartín estoy seguro que los dos grupos políticos que aparte del socialista que en este caso es el de a por sí y el de adelante van a apoyar casi con total seguridad esa propuesta del grupo socialista incluso hasta se pueden adherir y presentarla como de manera conjunta algo es lo que también hemos conseguido en el PSOE de Villamartín ya hemos conseguido en varias ocasiones unificar a los tres grupos municipales para llevar propuestas conjuntas por lo cual dentro de esa valoración del primer año de gestión creemos que también hemos puesto ahí una gran piedra sobre la mesa que es el consenso político que en definitiva yo creo que la ciudadanía está ya muy harta de la confrontación porque sí creo que debe de haber debate pero no tanta confrontación cuando la confrontación no lleva a nada más allá de a la pelea política al final lo importante creo y lo que sacamos de esta situación de pandemia es que todos los dirigentes políticos pues tienen que mirar por y para su ciudadanía en estos momentos más allá pues del color que llevéis es que miramos a ver que la ciudadanía cuando va a pagar sus impuestos la ciudadanía cuando tiene que llevar a sus hijos al colegio la ciudadanía cuando recibe un servicio público de una señora que va a su casa a cuidar a un familiar enfermo no mira la ideología política mira que tiene que cubrir sus servicios y por lo cual la política debe de ser una herramienta porque nosotros somos un servicio público también y en ese servicio público nosotros tenemos que trasladar la voz de lo que preocupa a la ciudadanía lógicamente después cada uno tenemos una manera de utilizar las herramientas de una manera o de otra pero la política yo creo que sí que debe de ir encaminada a eso y no podemos ver confrontaciones políticas absolutamente banales y bueno y más que banales incluso hasta peligrosas como las que hemos visto durante esta pandemia sanitaria con ciertos mensajes de la extrema derecha en este país que creo que son absolutamente innecesarios cuando la ciudadanía estaba atravesando por una situación verdaderamente dramática y cuando tenemos a 27.000 muertos en los cementerios y sus familiares ni siquiera se han podido despedir de ellos es decir de verdad la gente quería escuchar si el presidente era más bueno más malo si era más asesino menos asesino como se ha llegado a decir es que eso son auténticas barbaridades que en la democracia ni siquiera se deberían de permitir y ese discurso de la extrema derecha creemos y queremos que no cale la ciudadanía porque además creemos que el 99% de la ciudadanía no es lo que quiere y nosotros a nivel local hemos intentado lógicamente evitar esa confrontación que la consideramos absolutamente inapropiada lo que sí es cierto y estarás de acuerdo conmigo Diego es que esperemos que pronto toda esta situación de vulnerabilidad y esta situación por el COVID-19 pues mejore y al final pase el tiempo y se quede pues en el pasado no en el olvido pero salgamos de esta situación se nos acaba el tiempo Diego muchas gracias por haber estado aquí con nosotros de verdad muchas gracias y desde casa ya nos tenemos que despedir como digo se nos ha ido todo el tiempo espero que hoy hayáis disfrutado con nosotros volvemos la semana que viene de nuevo en Pueblo Abierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!